En este seminario sobre la reparación por la esclavitud y la colonización estamos trabajando sobre varias experiencias de reparación en la historia y se necesita enfocar en la situación de las poblaciones afrodescendientes aquí en Venezuela para implementar un programa, una política pública que especificamente responde a las desigualdades que tienen sus raíces en la historia de la estabilidad y de la colonización. Estoy aquí para dar un reemplazo, para dar un referencia que permite a la renta de trabajar por su misma y de proponer un plan a propósito de la reparación.